La Caja Costarricense de Seguro Social continuó la vacunación contra la influenza estacional con una programación de esta semana. La institución mantiene el llamado a las personas con factores de riesgo que califican para esta vacuna a fin de que acudan a los centros de vacunación que son específicos para la influenza. Esta vacuna protege contra las cuatro cepas de los virus más frecuentes. En el caso del Área de Salud de Pérez Celedón, estos son los lugares y horarios. Tenemos sede de la Universidad Latina en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Casa Anden, San Isidro el General de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Gimnasio de Rivas, Salón Parroquial de Pavones, estos dos lugares también de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos hablando del CVP de Los Ángeles de Páramo. Este martes 27 de julio estuvieron en el Salón de Los Ángeles en Páramo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En el Salón Comunal de Río Nuevo se desplazarán para atender la población este jueves 29 de julio de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y el viernes 30 de julio se desplazarán al Salón Comunal de San Ramón Sur de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Igualmente se realizará visita domiciliar en Daniel Flores de martes a jueves de 7 de la mañana a 3 de la tarde y el viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Esos son los grupos establecidos. Niños de 6 meses a menos de 7 años independientemente del riesgo. Adultos de 58 años y más independientemente del riesgo. Embarazadas independientemente de la edad gestacional. Población de 7 a 57 años con presencia de alguna enfermedad crónica como diabetes, cardiopatías, obesidad grado 3 y mórbida, enfermos respiratorios crónicos, asma, EPOC, bronquitos crónicos, igualmente síndrome de Down, parálisis cerebral, enfermos renales, infantil, desnutrición moderada o severa, cáncer e inmunodeficiencias primarias, secundarias o adquiridas. Trabajadores del sector salud, CENASA, trabajadores del sistema de emergencia 911, migración y extranjería, Cruz Roja, bomberos, estudiantes de ciencias de la salud y técnicos afines que están realizando campos clínicos dentro de los establecimientos de salud de la CAA costarricense de seguro social.